Tras un balance hecho por la Policía Departamental de Nariño, se entregó un reporte bastante positivo en materia de seguridad. Es muy favorable y manifestable a la comunidad que todos los indicadores han mejorado en el tema de inseguridad. El homicidio, el hurto, el secuestro, la extorsión, vienen mejorando estos niveles y esperamos seguir así. Y esto nos compromete aún más para mejorar las condiciones de convivencia en el departamento. Sin embargo, las circunstancias en zona de Cordillera y Costa Pacífica siguen siendo delicadas, aseguró el uniformado. Sabemos que hay mucha dificultad, pero articulados con nuestro ejército, con nuestra fiscalía y toda la institucionalidad del departamento, podemos mejorar las condiciones de esta zona que es tan afectada por los delincuentes. Se espera la cooperación de la comunidad para que los índices continúen siendo positivos y para ello la denuncia es fundamental, aseguró.